Revisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En Bolivia se registran 106.065 casos confirmados, 4.305 fallecidos y 41.111 recuperados. Revisamos ahora los datos por departamento. En Santa Cruz se registran 38.969 casos, 1.248 fallecidos y 26.888 recuperados. En La Paz hay 27.306 casos, 521 fallecidos y 1.438 recuperados. En el departamento de Cochabamba se registran 11.621 casos, 859 fallecidos y 6.086 recuperados. En Tarija hay 6.507 casos, 152 fallecidos y 1.286 recuperados. En el departamento del Beni se registran 6.156 casos, 326 fallecidos y 841 recuperados. En Potosí hay 4.538 casos, 175 fallecidos y 609 recuperados. En el departamento de Oruro se registran 4.496 casos, 251 fallecidos y 1.438 recuperados. En Chukisaca hay 4.343 casos, 328 fallecidos y 1.218 recuperados. Por último, en el departamento de Pando se registran 2.129 casos, 145 fallecidos y 302 recuperados.